Al servicio Diego Alfaro enfrentando a Walter Fernández Estamos en el torneo del metro Categoría 8 de circuito tenis Diego Alfaro se llevó el primer set por 6 a 3 Ahora estamos en el inicio del segundo parcial Nos encontramos en la cancha 5 de la sede de Comercio Se alarga esa pelota Segundo servicio Buena carga de efecto Gran pelota de Walter Con su drive Torneo que se disputa por zonas Son 6 jugadores a los que clasifican los 4 primeros a la próxima ronda Demasiado un roscado de esa derecha Y Fernández con un claro objetivo de querer dar vuelta a esta historia Caro error de Walter Y Diego por suerte con el objetivo de no relajarse y seguir manteniendo el mismo nivel mostrado en el primer parcial No resuelve del todo bien Alfaro en la red Esto es game para Fernández que se coloca 1-0 en este comienzo del segundo parcial Hace más de 1-0 en este comienzo del segundo parcial